¡Aquí estamos! Episodio número 9 del Ático, Don Daniel Brenes. Buenas, Mae. Qué bonito, qué bonito tener gente tan buena, Mae, aquí, la verdad. Conocer de gente tan buena, Mae. Tan buenos músicos, tan buenos artistas, Mae. Estamos ya en el episodio nuevo, Mae. Mae, segunda mitad de la temporada. Segunda mitad, sí señor. Rápido esto, sin freno. Y creo que hoy viene una persona que es de la altura y va a costar superarla durante todo lo que queda de esta segunda mitad de la temporada, de la segunda temporada. Y bueno, esperamos que obviamente también podamos hablar mucho de los temas que hemos ido trayendo, ¿verdad? Obviamente de toda la escena nacional, de sus experiencias, de sus vivencias, también aprender un poquito de ella, que es súper importante también y que nos cuente en qué ha estado trabajando y cómo lo ha estado haciendo. Pero bueno, para ya entrar de lleno, le damos la bienvenida a Karola Barbosa, bienvenida al Ático. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Qué dicha, qué dicha. Nosotros, Karola, al inicio casi siempre nos gusta preguntar para que también la gente se vaya relacionando un poco, queremos saber quién es Karola Barbosa. Es un poco profundo, pero quién es Karola Barbosa tal vez igual. Entraste duro, sí. Y musicalmente igual, principalmente, para que no sea tan filosófico. Bueno, yo soy músico, cantautora de San Isidro del General. ¿Sí? Eso es súper bien, súper bien. Bueno, sí, es como que, sí, sí, a grandes rasgos, eso es lo que hago desde hace bastantes años. Soy multi-instrumentista también, compongo canciones y también toco con varios proyectos en los que no compongo y trabajo en varias aristas de la música. Súper bien. Justo vamos a ir adentrándonos como a ese buen resumen que nos hiciste, porque también nos da mucha curiosidad, pero por donde quiero empezar tal vez es cómo son esas vivencias tal vez allá en San Isidro, comparado con la cena acá en Agam, digamos, principalmente en San José, pero en Agam en general, ¿cómo fue entrar a la escena estando desde allá? Allá se ve, se ve poco, hay muchas diferencias, ¿cómo es eso? Bueno, es que yo migré, yo me vine a los 18 años, a los 17 años me vine a ir a San José para estudiar música, y bueno, digamos que musicalmente me he ido moviendo a través de distintos espacios y distintas escenas, entonces creo que ha sido un poco gracias al azar que estoy acá, buenas y malas decisiones, pero es diferente, o sea, yo migré justamente como para eso, como para meterme de lleno en la música. Ahorita las cosas han cambiado, digamos en Pérez Celedón ya hay más escena cultural, ya se desarrolla más, ya hay más espacios para tocar, pero quizás hace 12 años, 13 años no. Y bueno, por razones académicas también yo me mudé, me vine a ir acá. Súper. Nosotros que somos de Cartago, que es parte de la Agam como tal, igual ya se ven esas diferencias y ya me imagino que obviamente a partir de San Isidro y de las afueras en general, estamos hablando de Punta Arenas, Guanacaste, todavía la parte norte de la afuera, creo que se debe notar más esa diferencia y esas cosas, porque obviamente a veces ya uno que empieza a estar en la escena quiere decir que buena nota un chido de Carol Barbosa en este caso, o que buena nota un chido de X o de Y, pero todos son en San José. Entonces creo que también a veces empezar a llevar la música hacia afuera es súper clave para que también la gente que también está afuera le hagamos más accesible tener estos espacios. A pesar de que yo creo que hay muchos lugares costeros que también se prestan para la escena, hay muchos lugares yo creo todavía en Guanacaste principalmente y si no me equivoco en Punta Arenas, principalmente en Jacó donde hay mucha gente que sí va a tocar bastante. Sí, yo creo que tocar fuera de la GAM, bueno que por cierto yo digo que me vine a vivir acá, ahorita estoy en Cartago, pero yo asumo que después del Cerro de la Muerte todo es la GAM, porque soy de Pérez y así crecí del otro lado del cerro, entonces tengo como esa idea, pero ya debería cambiar, ya llevo muchos años aquí. Pero bueno, pero lo que quería decir es que sí, bueno, tocar afuera de San José implica una gestión muy amorosa y muy especial, porque no es lo mismo, hay que ir allá y tratar de conocer a las personas que están haciendo gestión cultural en esos espacios, ir y hablar con las personas, siento como que ese trabajo de ir abriendo camino o de ir conectando con las comunidades a veces cuesta un poco, pero es porque es un trabajo duro también, implica tiempo y dedicación, pero sí, es algo que yo creo que todas, todos los artistas le debemos un poquito como a las personas, como de ir un poco más hacia ellas, a pesar del abandono estatal y toda la maraña estructural que a veces nos ponen al sector del arte y que es como a veces un poco en contra, yo creo que también podemos hacer un poco más, hay que cambiar un poco el mindset, así como a la hora de gestionar un chivo afuera de San José que un chivo acá, digamos, si yo hubiera un chivo puntarenas, tengo que irme un mes antes a hablar con la gente, a ver cómo puedo promocionar este concierto y que en San José es un poco distinto, hay como más plataformas de difusión, hay un poco más de acceso a las redes, la gente se comunica por las redes, en cambio afuera es totalmente diferente. Eso está súper interesante, principalmente porque bueno, no sé si vos inclusive al ser este de Pérez en este caso, bueno de San Isidro, también eso facilita que lleves como eso allá, porque si sos de allá al rato, no sé si eso te ha facilitado, más bien igual ha sido igual de complicado que puede ser el caso, pero por ahí creo que está curioso porque yo creo que pasa mucho en Cartago y lo hemos visto, Orenes y yo, que conocemos y nos gusta también mucho como el jazz, y hay mucha gente muy buena que toca jazz, pero es de lugares como Cervantes, de Capellá, es del norte allá, como por el volcán, que imagínate si ya para vos, del cerro para acá es Lagán, para la gente de Cartago, de aquí para allá arriba hacia el volcán, es como ya más bien afuera Lagán, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para abrirle campo a todos estos artistas? No sé si deberíamos buscar, como personas que ya estamos dentro de la escena, ir hacia afuera o traerlos para después ir hacia afuera, creo que es un proceso que se tiene que hacer y como decís, definitivamente hay todavía mucha, me gusta la palabra maraña, yo hubiera usado otra más charral, como todo esto que a veces no tenemos este apoyo, las personas artistas, entonces creo que también tenemos que nosotros tomar el reto de hacer estas cosas, y creo que lo hemos visto a final de cuentas, de que todas estas cosas que hemos seguido haciendo, es casi que empírico, de ir con fuerza y por dicha hemos tenido gente que nos apoya, y me imagino que ha sido tu caso, que te apoya para también empezar a ir hacia afuera, o sea, si fuera Lagán para poder también llevar más esa escena, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es un trabajo en conjunto, como que crear esas redes y crear esos contactos y tener esa comunicación con diferentes centros culturales, agentes de los lugares esos que hablamos. Yo, en mi caso, recientemente tuve el apoyo de un Pro Artes, con el que realicé una gira por Pérez Saludón, hice dos conciertos, en dos lugares, dos comunidades distintas, y la cosa es buscar esos espacios, como buscar ese tipo de apoyos porque es muy necesario. A veces es un trabajo como tedioso el estar llenando formularios y todo esto, ¿verdad? que a veces hay meses que esa es mi vida, pero que es parte de abrirse espacio, de abrirse paso y de tratar de percibir también esos recursos que están para eso, para que la cosa es usarlos como sabiamente y también como crear un nexo, o sea, como pensar en que, o sea, realmente conocer, entender bien esa conexión que uno está queriendo crear y tratar de perseguirla de alguna forma. A mí me hacía falta tocar más en Pérez Saludón porque, a pesar de que soy de allá y voy, y voy regularmente, digamos, una vez cada dos meses, a veces cada mes y medio, a veces más, igual mi vida está más de este lado, entonces me faltaba, pero como le digo, ya un poco las comunidades están cambiando y Pérez ya se está moviendo más, ya también hay más organización de músicos y músicas, hay más proyección, qué sé yo, hacia el lado comercial también, entonces de alguna manera va creciendo, se van creando más recursos y espacios para que la música se dé a conocer y yo no sé si hay que venir o ir. Hay que intentarlo. Esa es una decisión creo que de cada persona, ¿verdad? Como que yo conozco muchos músicos y músicas que no les interesa estar en la GAM y la verdad es que les entiendo absolutamente o ni les interesa tampoco estar en ser visibles ante la escena musical y están simplemente haciendo canciones en sus casas y grabando y produciendo mucha música linda. Y también conozco mucha gente en Pérez que tampoco tiene ganas de venirse a San José porque, bueno, hay cosas también que no son tan bonitas, ¿verdad? Ahí tiene su nivel de toxicidad también. Hay cosas que no pasan en Pérez pasan en San José, cosas que no pasan en San José o cosas que tal vez ya han sucedido o ya se ha aprendido en San José, tal vez todavía se está aprendiendo en Pérez, como esto de la gestión de la organización. Pero, sí, es... no sé. No, pero está súper bien y creo que es un punto súper válido el que estás comentando. Ahora, sí te quería preguntar, Ma, ¿cuál fue, o cuál, digamos también, cuáles son como esas partes, estos vestigios que vos tenés? ¿Cuál fue tu relación con la música antes de venirte acá, digamos, a la cama? ¿Cuál fue tu relación, por ejemplo, que te digo, Ma, que escuchabas vos antes? Bueno, de niña escuchaba... esta radio que escuchan las mamás, bueno, mi mamá. Hay varias. Esta Pésame, esa escucha mi mamá. ¿Otra? 99.5 Radio 2. No. IQ. Esa es como para ir en el carro realmente. Ajá. No, pero, digamos, donde ponen como Amanda Miguel o... Ah, la de Museo Blanca. Ajá. Sí. Ajá. Yo creo que esas ves a Chile. Bueno, no sé, es que... Igual en Pérez, digamos, no habían como estaciones del lugar. Como 88 Estéreo. 88 Estéreo es la radio. De Pérez, sí, pero no. Creo que mi mamá escuchaba más esta, la de Blanca. Y... Ya, eso fue lo que yo crecí escuchando. Luego... Sí, sí. Sí. De hecho, sí. Hay una canción que... Que me recuerda mucho. Eso. Y luego entré a la Sinfónica a los 14 años y ahí como que ya me dicen... Ya escuchaba solo música clásica. ¿Qué tocabas en la Sinfónica? Clarinete. ¿Ese fue tu primer instrumento que tocaste? Sí. ¿Y cómo decidiste clarinete? Clarinete. Ya, yo quería tocar piano honestamente, pero... Como tenía 14 años, entonces en la Escuela de Música me dijeron que ya estaba muy grande y no sé qué. Como que se creía esto de que para... Si usted quería tocar piano tenía que ser virtuoso y... También tenía que ser chiquito. Pequeñito, entonces... Para que pudiera ser virtuoso, porque no valía la pena tocar piano, sino ser virtuoso. Pero... Entonces... También... O sea, yo estaba... Piano. Si no me dejan piano, pues... Clarinete, porque me parece un sonido... Me parece el sonido menos chillón y meloso de todos. Hombre, está súper bien. Nunca lo había pensado. Claro. Sí, ¿verdad? O sea... Eso es relativo, ¿verdad? Pero para mí, ya sea... Oye, no. Clauta, no. Sax, no. Esto. O sea, como que... Esto, 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 ¿no? Y el clarinete me sonaba como más redondito, más opaco. Pero es que tengo una pregunta, pero es que siento que va a pifiar con la pregunta. ¿El clarinete es madera? Sí. Creo que también va con eso el chilloso por el tipo, ¿no? Porque yo creo que de madera está clarinete y fagot. Y flauta y oboe. Ah, bueno. Y sax. Y los demás son metales. Bueno, el sax es mara. Sí, es un instrumento de... Sí. ¿Y cómo te fue con eso? Con el instrumento de viento. Yo lo he hablado y... Yo sigo trayéndolo. ¿Qué? De que en la primera temporada yo dije como... Yo quiero aprender a tocar trompeta. Pero, detrás de que son muy caras, le tengo mucha idea a los instrumentos de viento porque siento que me va a ahogar, como que no va a poder darle casi como suficiente aire y va a terminar así como agotado. Yo creo que más bien fortalece como su sistema respiratorio. ¿En serio? Sí. Más bien debería de hacerlo. Sí, sí, más bien. Ya te mandaron más bien a que vayas a estudiar. A estudiar. Sí, básicamente. Qué buena nota. Bueno. Sí, sí. Ok. Y bueno, contanos un poco tal vez sobre tus proyectos. Contanos qué tal, cómo fue, digamos, acercarte a estos proyectos tuyos, solistas. Bueno, el primer proyecto musical fuera del ámbito académico, clásico. Fue las chicharras en el 2012, que junto a dos amigas, que también estudiamos música clásica. Una, María Ángeles, flautista. Cardin es clarinetista. Creamos las chicharras y como un espacio para explorar nuestros intereses sobre la música latinoamericana, porque no teníamos, no habíamos hecho eso en la vida y sabíamos un montón de cosas innecesarias, pero no sabíamos tocar cumbia y reggae ni tambito. Entonces, era muy frustrante. Bueno, pero además teníamos muchas ganas de cantar y la música latinoamericana nos tocaba fibras muy poderosas, creo, muy potentes. Entonces, nos conectaba con nosotros mismos. Entonces, eso fue en el 2012 con las chicharras. Interpretamos música latinoamericana, no componíamos, cantábamos canciones del repertorio latinoamericano tradicional y otras no tan tradicionales más, ya como demás, de autores y autoras en específico. Entonces, Violeta Padra, María Elena Walsh, Simón Díaz, sí, y un montón más, Marta Gómez. Luego, pasó como que yo tuve esta inquietud de, me pregunté como qué sería, o sea, cómo podría ser, cómo podría escribir una canción o qué pasaría si escribiera una canción, cómo podría cantar una canción mía, qué podría yo decir. Y, porque también como que algunas veces me sentía como, a veces me sentía desconectada de lo que estaba diciendo o diciendo cosas que yo no diría, cantando cosas con palabras que yo no diría. Y yo decía, qué loco, cómo esto sale de mi boca. Y es muy bonito, pero como que empecé a sentir como que algo se me estaba separando. Y también como una curiosidad de interpretar algo que salió de mí y no interpretar algo de otra persona. Melodías y letras. Entonces, empecé a hacer canciones. Me costó un toque como asimilar y auto... auto verme, no sé. Como eso, como que estaba creando algo y no estaba interpretando algo porque toda mi vida había sido intérprete. Entonces, empecé a hacer algunas canciones, unas salieron horribles que ya no existen. Y, pero, ¿y recuerdas cuál fue la primera que escribiste? O sea, recuerdo cuál fue la primera que dije, ok, ya, esta es una canción que... Que vale la pena. Que vale la pena y que ya, sí. Y dije, ah, bueno, ya, eso ya suena bien, ¿verdad? Sí, se escucha que también sos bastante crítica con tus propias canciones. Probablemente, probablemente. ¿Y eso crees que es debido a que venís como de esta parte clásica? Porque lo hemos también conversado en temporadas pasadas y con gente, de que a veces pasan dos cosas. Cuando estás en clásico y te pasas como popular, cuesta mucho porque creo que es diferente, digámoslo así. Y eso pasa también, como que empezás como a ponerle demasiado cuidado a ciertas cosas que tal vez otras personas no lo harían. ¿Cómo crees que también fue eso? Como saltar de uno a otro. Fue... Fue difícil, pero fue, al final, fue muy liberador. Como... Tenía, como tener esas estructuras y ese... Esa base. Me ayudó, me ha ayudado. Y ponerla en práctica en... En otros espacios, como... Recuerdo las primeras veces que me puse a improvisar y que... Empecé a compartir con otras personas sin un papel al frente. Era muy rico. Y era muy tuanis como confiar en el oído, confiar en la técnica que desarrollé. O todo ese trabajo que hice con el instrumento, como confiar en el... En... Sí, en el oído, más que todo. Y... Eso es muy rico, pero también, de fijo, me costó mucho. Eso que digo, que me costó mucho. Me dejó mucho miedo mostrar mis canciones a la gente. Como que yo decía, uy... Qué miedo esto. Porque... Porque no me veía como una creadora. Como que también solo había sido... Solo había interpretado. Y... Sí... Pros y contras. También como que... Sí, yo quiero rescatar que es como... Uno se libera. ¿Crees que... Que esa parte, digamos... O sea, cómo fue tal vez pasar, como decís vos, de ser intérprete... Allá mostrar algo que es tuyo. ¿Crees que eso fue algo complicado? ¿Crees como que... Que se vino más bien, más sencillo? Porque veo como que... También te costó como enseñar las canciones a la gente, ¿verdad? Sí, yo pasaba un... Sí, yo pasaba un... Yo estaba haciendo una canción en mi casa y llegaba mi... Mi pareja... Y yo paraba. Yo, bueno, no, no. No está pasando esto. Y sí, como que me tomó varios años. Un par de años. Como mostrarle mis canciones a las personas. Y recuerdo que lo primero que hice fue subirlos a SoundCloud. Y... Y lo compartí así. En realidad eso fue ahora que lo pienso. Las... Grabé las canciones porque un amigo... Que se llama Manuel Monestel. Y yo se las enseñé, cagada de miedo. Y me dijo, Carol, Carol, grabarlas, grabarlas. Entonces... Y él me ayudó. Él tenía... Ahí su... Su estudio en casa y... Y... Claro. Y me mandé y... Hice un registro. De hecho, está todavía. Está en Bandcamp. Está en SoundCloud. Y así fue como... O sea, imagínense. Empecé por la virtualidad. Creo que... Gracias, gracias. Y a partir de que ya momento dijiste... O sea, ya empezaste a subir. Ya es como... Ok, ya me mandé. Ya me empezaron a escuchar. Y cuando fue como dijiste... Ok, hay... Más gente de la que creí que me está escuchando. Sí, sí, sí. Fue... Me impresionó. Más que todo... Bueno, personas cercanas que me dijeron que les habían gustado mucho las canciones. Que me habían sentido cosas lindas. Entonces ya en el 2017... En... A principios de año empecé a mandarme. Y a veces me mandaba y no decía que eran mis canciones. Ok. Ok. Y... Porque... También sentía que estaba compartiendo algo muy personal. Y una manera de ver las cosas como de muy mía y que... Y demostraba como mis miedos y... Y... Entonces de fijo era algo que me... Que por ahí... Uy... Como que con mis amigas cercanas y todo. Yo decía como... Era como... Sí, más... Más intenso todavía. Como... Y... Sí. Fue en el 2017 que comencé a tocar. Ajá. A acompañarme del ukelele. Claro. Y claro... Para hacer eco tal vez a una de las canciones de nuestras amigas. Es complicado... Pues sentirse... O mostrarse muchas veces vulnerable. A las demás personas. Te estás abriendo a todo mundo básicamente. Te estás abriendo como... La manera en que pensás. Como decís vos tus miedos. Y eso... Siempre es complicado. Para cualquier persona. Sí. Creo que... No solo es complicado. Sino es como... Pues ya a veces cuesta decirle a alguien. Como... Mira... Me pasa esto. Y ya ponerle una canción. Que obviamente es... Toda la parte artística y todo. Pero ya que las demás personas digan. Será que eso lo está pasando y todo. Porque... Por ahí es donde... Donde iba como lo que te quería preguntar. Sí. Entonces en general... Lo que escribías era... Como por Carol Barbosa. Creo que hay muchas veces en que los artistas... Se proyectan sobre algo. O sobre algo que está pasando en general. O quiero cantar sobre... Una anécdota que me contaron. Te gusta escribir entonces... Sobre... Sobre vos misma. Sobre tus sentimientos. Tus vivencias. Sí. Sí. Pues sí. Es... Son... Son... Son experiencias o... O pensares... Muy míos. Muy de en el momento. De cuando estoy ahí haciendo la canción. Un poco lo que me está pasando. O algo que me pasó. O algo que yo creo que así es. Algo que yo creo que así va a ser. Me ha pasado como que he escrito canciones. Que... Que me funcionan años después. Que no sé por qué escribí esa canción. Pero... Me va a servir. O me... O en ese momento. No necesariamente estoy pasando por esa situación. Pero... Escribo esa canción. Que dice... Esto y esto y... Que no... Tal vez no conecta con mi situación en ese momento. Pero sí. Tal vez... Tal vez antes. O tal vez... O tal vez... O tal vez estoy prediciendo algo que va a pasar. Qué loco. En mi vida. En mi vida. Totalmente. Y has predicho... ¿Crees que te ha pasado? Como que ya has dicho. Eso puede pasar. Y realmente te ha pasado. Eh... Sí. Ahorita me está pasando como una canción que... Hice en el 2016. Que ahora la... Eh... La... La... La estuve montando. Y la estuve cantando. Con la colectiva Viajo Sola. Entonces... Esa... Esa canción yo nunca la había cantado sola. Ni la había... Casi... O sea, yo no sé por qué. La verdad. Había canciones que yo no las canto. No sé. Pero andan por ahí. Y esa canción como que... Para ese proceso creativo. Con Viajo Sola. Que son mis... Son... Somos diez mujeres. Artistas. Algunas escénicas. Otras musicales. Y... Esa canción me parecía como que era perfecta para el concepto. El concepto que estábamos hablando como de... De la casa y del cuerpo. Y de... Y de la autonomía. Entonces... Esa canción que se llama Mi casa es el presente. Yo la hice en ese momento. Quizás sí tenía que ver con ese momento. Porque estaba viajando y me sentí ahí muy volátil. Pero... Tiene más sentido ahorita. Qué buena nota. Y un proyecto de diez personas. Y en este caso de diez chicas no es poca cosa. Ya trabajar con tantas personas es... Es bonito. Estaba pensando que... Sí, que me quedé en el proyecto de Carol Solista. Pero... Sí. También trabajo con la colectiva Viajo Sola. Con Maldito DeLorean. Y otros proyectos... Eh... ¿Cómo decirlos? ¿Cómo decirle? Quiero encontrar una palabra perfecta para eso. Pero no puedo. Es que puedo batear palabras. Intermitentes o algo así. Que se activan, se desactivan. La cole. La colectiva que nació en el 2018. Y fue como... Un... Una marea ahí de... De unas amigas que querían como... Que hiciéramos unos chivos. Alrededor de la temática de... De viajar solas. De lo que significa. O de lo que... De los miles de significados que... Que le podemos dar a viajar solas. Y a todo lo que implica ser una chica. Y viajar solas. Ya sea como... Por las geografías. O también por nuestros propios caminos. Todo lo que... Todo lo que eso significa. No se puede deshilachar. En un poco de... De... Injusticias. De las que... Somos parte. Entonces, en ese momento queríamos denunciar... La falta de espacios seguros. El... La incomodidad de... 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 De andar solas por las calles. Y el acoso. Y los femicidios. Hacia chicas que fueron asesinadas en este país. Que viajaban solas. Y sí, con ellas... Entonces, hacemos un grupo grande. Somos diez. Bueno, ese grupo se ha ido transformando. Y en un principio... Hay unas chicas que son actrices. Pero que también les gusta la música. Y... Y también hay... Habemos personas como yo que también... Hacemos música, pero también nos gusta un poco... Me gusta estar en escena. Me gusta... Me gusta probar cosas diferentes. Improvisar. No... No me gusta tanto esta imagen como... De... O esta... Este personaje de... Llego y... Llego con todo... Todo perfecto. Aprendido y... Y lo... Lo doy. O sea que... Digamos... Yo busco otra cosa. Mi búsqueda es por otro lugar. Entonces, como que... Trabajar con esas chicas... Me ha aportado un montón. Ha sido muy lindo. Trabajar con otras mujeres es algo increíble. Es... Algo... Muy sanador. Sanar nuestra relación. Eh... Trabajar desde otros lugares. O sea, como... Además que... Todas son chicas bastante como... Que se cuestionan. Y que... De alguna manera tratamos de agenciarnos nuestra libertad. Nuestro... Nuestro derecho a la alegría, al placer, al gozo. Entonces... Ha sido... Muy tuanis. Con ellas hemos hecho muchos conciertos. Y ahorita está en proceso de producción una... Una película experimental. Gracias... Al fondo Iber Músicas. Que ganamos. Hace como dos años. Pero por la pandemia no lo habíamos podido ejecutar. Bueno, íbamos a viajar. Pero... No podemos viajar. Y... Entonces se nos ocurrió hacer un... Una película experimental. Qué bueno. Sí. Está en proceso. Está... Está muy bueno. La verdad es... Es interesante. Bueno... Primero que todo... Esta parte... De tomar... Cartas... En la parte... Más como de acción... Tal vez social. Puedo decir. No sé si estoy equivocado. Pero es... Es muy bueno escucharlo también. Es bueno como... Como observarlo. Y es interesante. También esta parte que me estás contando. Como... Como de la parte de la película. Es como... Que estás tomando... Pues varios vertientes. ¿Verdad? En la parte artística. Y que eso... Te hace crecer mucho. ¿Verdad? Como artista. Es como parte tuya íntegra. Y eso es algo muy interesante. Sentís como que... Que trabajar con... Con toda esta gente te ha hecho como... Tal vez... Ser mejor artista. Sentís como que... Agarrás de todo mundo también. Todo el mundo como que se complementa. Eso es algo buenísimo. Sí. La verdad es increíble... Trabajar con tantas chicas... Que hacen... Cosas diferentes. Porque... Estamos haciendo una película porque... Una de ellas... Hace... Hace películas. Entonces es como... Unimos todo. O sea... Entonces en la película hay música. Hay danza. Hay... Hay... Cosas re locas. Y... Que ya son híbridos. Y... De todo. Hay... Hay cosas... Es muy... Muy interesante. Y es muy... Y es muy bueno. Realmente para mí. Yo agradezco demasiado... Que me pasen estas cosas. Porque... Conozco otros lenguajes... Artísticos. Y es muy interesante como algunos conceptos musicales... Se consolidan... Se consolidan... O se amplían... Se expanden... A través de tener... De entender... Algo de un proceso... De otra vara... Que no es la música... Ajá... Sí... Voladísimo. Y... También... Digamos... Trabar con la colectiva... Y... Con... Con Maldito... También... Digamos... Han hecho... El proyecto de solista... De alguna u otra forma diferente... Hmm... Yo creo que sí... Yo creo que sí... De fijo... Eh... Hay canciones... Que las sé... Que las sé... Digamos que son mías... Pero que las he hecho para la cole... Y... Yo creo que sí... Porque he aprendido mucho... De todas estas personas... Ah... Entonces es como... Las admiro... Les admiro también... Ah... Frank... David... Lucho... Lego... Entonces... Claro... Yo... Hay cosas que me gustan mucho... De... De ellas... Entonces de fijo... Las agarro a mi saco... De fijo... Me las como... Y las digiero... Y... Y luego... Pasan a ser... Y luego... Voto... Y luego... Algo queda... Lo que queda en mí... Eso sería... Entonces... Sí... De fijo... Porque somos... Yo me siento muy... Que... Que soy una construcción de... De lo que me rodea... Que bueno... Ahora... Tal vez hablando un poco más... No técnicamente necesario... Pero... Ya... Ya me vas a entender... Como... Ahora mencionaste... Como que tal vez... Con Maldito... Creo que fue que lo dijiste puntualmente... Como que obviamente... Como que obviamente... Performas con ellos... Pero... Tal vez no... No... Accionas directamente... Escribiendo... Escribiendo... Como ha sido eso también... Digamos... O sea... Sentís que no lo haces... Porque... Porque no te gusta... Porque sentís como que... Igual... Tienes otro rol... O porque es como un tema... De... De respeto... O así... O si no... Más bien... Conforme se va ganando confianza... También ya vas... Metiendo más cosas... Tuyas... Dentro de las canciones... Mmm... Depende... Creo que es algo más circunstancial... Como... Eh... Bueno... En la colectiva... Cantamos canciones de todas... Entonces... Todas nos aprendemos... Todo de todas... En Maldito de Lorean... Maldito de Lorean... Ha tenido un proceso muy loco... No... 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 No se formó como una banda normal... Ni... No somos una banda normal... Ni tampoco el proceso de composición... Es tan normal... O sea... Como que... Por allá... Maldito de Lorean... Y todos estos discos primeros... Son fruto de... De... De lo prolíficos que son... En materia de canciones... Digamos... Eh... Luis... Y David... Hacían canciones... Hacían hasta dos canciones por noche... De la nada... De cero... ¿Verdad? Y... Y bueno... Es que tenían un horario muy nocturno... Y yo no soy tan nocturna... Entonces digamos... Bueno... Yo igual entré a Maldito de Lorean... Hasta después... Por una cosa de disponibilidad... También... O... De que... Ajá... Como circunstancial... Yo no... Ellos... Se veían mucho de noche... Estaban como en esta fiebre... Luis siempre ha escrito canciones... Y... Así se creó... Así nació Maldito de Lorean... Y yo entré después... Pero... Yo entré después... Realmente como... Tocando... Acompañando... Eh... Las canciones que ya existían... Fue hasta este último disco que sacamos... Que se llama... Hasta el final... Donde ya metí un poco más de mano... En... En las letras... En melodías... Porque... Porque fue pandemia... Porque tenía más tiempo... Eh... Yo creo que Maldito de Lorean... Es... Es un carro que va... Va para adelante... Y... Y uno se monta... Se baja... Bueno... Menos yo... Porque a veces da mucha velocidad... Y... Y... Y sí... Pero me gusta que también es un espacio... Así abierto... Y que también se comparte... Como que las canciones igual son de todes... Y... Maldito de Lorean... Tiene una... Una... Una personalidad... Absolutamente... Y... Y... Empezando con el nombre... El nombre es... Demasiado peculiar... Sí... Está bastante interesante... Sí... Ajá... De fijo... Y... Ahora... Estamos hablando de... Igual de... Como todo este proceso tuyo... De... De todo lo que has hecho... Y... Justamente... Ahora que mencionabas la pandemia... Te quería comentar... Cómo fue... Porque obviamente para... Para... Para muchos... En muchas de... 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 Nosotros ha sido complicadísimo... Han habido muchas cosas... Sin embargo... A veces nos ha dejado un poco más de tiempo... Para hacer otras cosas... Sí... Entonces... ¿Cómo te digo? Porque igual... Si no me equivoco... Ahorita me corregís... En... El año pasado... No... Porque estamos en 2022... El año antepasado... En 2020... Porque estaba rapidísimo... Sacaste ya... Como un álbum... Entonces... Eso estaba como ya... Empezando... Y ya la pandemia... ¿Cómo fue... Ese proceso? Ajá... Yo comencé a grabar ese álbum... En noviembre del 2019... Comencé con... Una pieza... Que se llama Aurora... Esa fue la primera... Eh... Yo soy nerdísima... Para sacar cosas... Acerca... Las canciones no soy tan lerda... Haciéndolas... Pero... Que soy lerda en mis procesos... ¿Verdad? Como... Bueno... Duré dos años en cantar... En salir al público... Porque... Verdad... Y ese disco... Lo comencé a finales de 2019... Y lo terminé... En octubre del 2020... Con la pandemia... Y bueno... Digamos... Y sí... La pandemia de fijo... Me dio más... Me dio tiempo... Pero también... Había que comer... Y... Y era... Y... Tuve que trabajar... También bastante... Durante la pandemia... Buscar... Qué hacía... Que... Había que... Por dicha... O sea... Yo siento que yo... He sido... Privilegiada... Digamos... Por... Nada más... Punto... Privilegiada... Porque... Porque... Porque no me fue tan mal... En la pandemia... Siento que igual... Mi proyecto creció... Y que... Y saqué un disco... Y... 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 Y saqué un disco... Digamos que... Que me costó tiempo... Digamos... Lo hice yo... Yo lo grabé... Yo lo mezclé... Y... Fue lindo también... Era algo que yo quería hacer... Digamos... Yo... Ya había grabado... Singles por otros lados... También había... Había... Experimentado... Tener arreglistas... Y... Otras cosas... Pero... Sentía que quería... Hacer un disco... Yo... Experimental... Y empírico... Y ahí... En el proceso... En ese... En ese... Comienzo de la pandemia... Se me jodió la compu... Y todo... Eh... Pasaron un montón de cosas... Yo pensé... Yo quería sacar el disco antes... Pero... O sea... Igual... Se fue... O sea... Igual me pasaron muchas cosas... Que tuve que solucionar... Que fueron grandes aprendizajes... En realidad... Y... Fue muy tonis... Yo siento que... Que lo viví... Pasito a pasito... Que el hecho de que fuera lento... Me hace como... Todavía... Atesorar un poco más... Ese... Ese proceso... Y... Y... Y el... El trabajo... Que yo sí... Siento que... O sea... Tal vez en un día... Solo hacía eso... Y... Y... Y de... Y de... Todo lo que había grabado en el día... Tal vez... Solo me quedaban... Un minuto... O algo así... Que me gustara... O que haya quedado bien... Porque... Yo... Iba grabando... Y haciendo el arreglo... Al mismo tiempo... Como... Entonces... Esos... Ese disco... También... Hay muchas improvisaciones... Que me gustaron... Como que yo dije... Bueno... Y este sonido... Que... Y improvisaba algo... Y luego lo escuchaba... Yo... Quedó bien... Y... No queda... Entonces... Como que los arreglos... Eh... Los iba creando ahí... Y fue como... Eh... A mí... Eh... Es algo que disfruto mucho... De mis canciones... De... De cantar mis canciones... Porque sí... Como que yo soy la jefa... Y... 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 Y ya... Y no le pido permiso a nadie... Solo a mí... Solo estoy yo contra... Contra... Sí... Solo soy yo... Si quieres trabajar tres días seguidos... Lo haces... Y si quieres descansar siete... Lo haces... O si algo no me gusta... No lo tengo que discutir con nadie... O si algo... Ajá... Toda... Toda... Toda rara suena... Pero... Pero sí... Es que... Yo creo que el hecho de tocar con tanta gente... Durante tanto tiempo... Me ha hecho como... Querer tener ese espacio también para mí... Y de las canciones mías... Obviamente se prestan más... Porque son mías... Y... No sé... En esa... Esos dos años de pandemia fueron... Digamos que... Que quedó más tiempo... Pero mi vida tampoco cambió demasiado... Porque yo siempre he sido artista independiente... Y siempre he sido... De... De ir... De en el camino... Y viendo qué está pasando... Voy acá... Esto... O sea... Ver qué me invento... Soy muy creativa... O sea... No podemos saber... Dentro de los años qué va a pasar... Porque puede pasar cualquier cosa... Sí... Ahora... Algo que preguntamos... Bueno... No sé si hace rato nos preguntamos... Es... Y también es para los oyentes... Es como... ¿Cuál es... Tal vez ese proceso de escritura tuyo? Digamos... Ahora dijiste como que las canciones a veces... No... No... No es como tan difícil... Tal vez... Pero a veces como que... Te... 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 que hago es, si tengo un instrumento armónico, trato de encontrar algo armónicamente que me guste o con lo que yo me sienta en ese momento conectada, a veces pueden ser tres acordes, dos acordes que ya hay cuatro millones de canciones con esos acordes, pero algo que a mí me guste y por lo general empiezo a balbucear una melodía. En ese balbuceo voy encontrando lo que me gusta, o sea, si lancé una línea que me gustó, como que me agarro mucho como de la frase, digamos, y como que trato de imaginar qué palabras coinciden con esa frase, con esa melodía, con esas notas y con esa inflexión, no sé, no sé, es como un poco a ciegas, como me la voy jugando, sí, no sé cómo explicarlo, pero sí, como que la melodía que voy balbuceando, trato de encontrarle palabras que apoyen, que no me quiebren esa melodía. Qué buena nota, eso yo lo vi hace poco con un ejemplo todo tonto que ella va a poner, pero para mí eso es, yo desde mi punto de vista lo veo tan complicado, pero eso obviamente porque yo no escribo, lo he intentado hacer, soy malísimo, pero la primera vez que lo vi fue con esta muchacha española, que, Nati Peluso, porque Nati Peluso hizo una sesión con Beats & Rap, entonces Beats & Rap le mandó como el beat y ella mostró como un video de ella como balbuceando la melodía que después terminó en eso. Y yo, a mí me impresiona tanto las personas que pueden hacer eso, porque le agarras sentido a música, porque al final de cuentas el balbuceo termina siendo música con palabras y eso me parece muy, muy, muy impresionante. Yo, desde mi punto de vista, yo creería casi siempre como que las palabras están y más bien uno gusta la música, pero está muy cool. Es que a mí yo tengo un ride con las palabras, como que no, no, yo no me siento tan, tan dueña de las palabras. Me siento más conectada con la música, me es más fácil conectar con una melodía, con una armonía, con un ritmo, que las palabras. Eso me ha dado mucho miedo al principio, me fijo como, es como una pequeña poesía, una poesía ahí. Y entonces para mí, yo creo que por eso lo hago, porque así conecto con algo inconsciente, porque conscientemente voy a decir cosas que no me gustan. Y también porque estuve escuchando tu álbum y hay cosas que son muy experimentales, creo que hay una canción, si no me equivoco, que era como un minuto 29, pero no sé si es que no tiene letra, tiene al final, al inicio, no recuerdo ahorita bien. Pero es igual, es chiquitito, es un pedacito y está bien, o sea, fue como, eso fue lo que sonó y sonó bien y me gustó. Y ya podemos ir con lo siguiente, me explico. A veces no tiene que ser ahí una, como, hay veces en que hay como mucha estructura, ¿verdad? Como, ah, tiene que ser como verso, coro, verso, verso, coro, coro, verso, coro. Y fue como, esto fue lo que me hizo sentir. Ahora, también estoy dando obviamente un punto de vista muy personal, porque también escuchando tus canciones me dio un vibe, como, es que no sé, creo que va a ser demasiado específico, como de estar como en Prusia sentado. Eso fue como el vibe que me iba a escuchar tus canciones. Y me hizo sentir como muy calmo y creo que también eso refleja que es algo que te gusta, porque me hizo sentir que vos también estabas calmada con lo que estabas cantando. Creo que es una forma también de transmitir, porque al final de cuentas también para mí eso es la música, es transmitir lo que estás sintiendo. Bueno, malo, triste, feliz, estás transmitiendo. Y eso creo que desde mi punto de vista lo lograste y ahora hablando con vos considero que es por ese proceso que tenés de sentirte vos también incómoda con eso. Sí, realmente cuando algo importante y como crucial en mi vida fue cantar las canciones y hacer las canciones, porque anterior a eso había, sentía que en todos los lugares, que en todos los espacios que habitaba eran, yo era como visitante, digamos, ningún lugar, yo me sentía como que ahí yo. En cambio cuando empecé a hacer canciones, cuando hice mis primeras canciones, como que sentí que ahí estaba mi tierra, que ahí no necesitaba sentir en ninguna casa o ningún arraigo, en ningún espacio, porque ya como que tenía mis canciones, o sea, musicalmente tengo mis canciones, que es algo que es muy mío y que me acompaña y que va conmigo y me hace sentir en un lugar. O sea, como no sé, como que tengo algo sólido, porque no sé por qué, pero sí, eso que usted dice como que es muy mío. Es que son, sí, son muy mías sus canciones, todo lo que dicen sus canciones y nadie más lo podría haber dicho, porque son de mis cosas, de mis cosillas, de mis pajaritos y la vida mía. ¿Qué crees? Bueno, está un poco complicado predecir el futuro, pero más bien te voy a preguntar, ¿qué pensás que puedas experimentar a futuro? ¿Qué es una de las cosas que querés hacer de fijo? Me gustaría alguna vez tener un ensamble de instrumentos raros, como atípicos, que no se mezclen. ¿Como cuáles? Bueno, puede ser un fagot, puede ser una mezcla electroacústica, como un vibráfono, un fagot, un corno inglés, una viola, unos instrumentos de percusión bien raros, basura, como… ¿qué más? No sé, todavía no lo he definido, está más para los 40. ¿Y para los 40? No, no sé, eso me gustaría, ensamble de instrumentos raros, también me gustaría experimentar más la electrónica. ¿La electrónica como género? No, no, como un sonido más electrónico, concretamente electrónico. Tengo ganas de tocar en vivo con mucha gente diferente, ver qué le puedo aportar diferentes músicos, músicos del jazz, músicos de, no sé, del pop, músicos de, de otros géneros que le pueden aportar a mis canciones. ¿Cómo podría sonar? Siento que puedo pasar mi vida tocando con diferentes personas. Nos da buenísimo ese plan. Experimentar con diferentes ensambles, la verdad. Me gustaría tocar con una orquesta algún día, o sea, montar mi música con una orquesta. Es un guau, guau, guau. O sea, yo me impresiona. Bastantes cosas, sí, bastantes cosas, qué bueno. Hay que apuntar para allá. Y podríamos esperar otro disco de Cabral Borboso en el futuro. No necesariamente cercano, pero... Sí, 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 yo... El plan es... Bueno, no hay plan. Es que... No hay plan. Bueno, dice, actualmente, o sea, actualmente no hay plan de, de, de grabación. Hay canciones, pero como les digo, que yo soy un poco lerda, como procesando. Ya, ya una vez que lo, que ya más o menos tengo la idea, ya lo ejecuto. Y ya estoy como, ya es... Como que me gusta dar pasos sólidos, firmes, y no ir dar... No. O sea, no doy un paso hasta no... Sí, como que tengo ese right. Entonces duró un montón, elaborando como... Primero hago una lista de cuáles son las canciones que voy a grabar. Y me hago un mapa. Un diagrama. ¿Esta canción qué significa? ¿Qué papel juega con estas otras? O sea, me hago... Duro un montón. Bueno, el único disco que he grabado, secreto, así fue. Me hago dibujitos y todo. ¿Y dejaste canciones por fuera de ese disco? O sea, digamos que tenías 12. Y quedaron por fuera varias. Yo... Tengo más... Sí, sí, sí. O sea, yo hice una selección de las canciones que tenía hasta ese momento. Bueno, de todas las canciones que tenía hasta ese momento, elegí... Siete. Y... Y dije, voy con estas. Y son canciones de diferentes momentos. He fallado un poco en eso de la cronología. Porque... Tengo canciones que hice en un principio que no he grabado. Tengo por lo menos 20 canciones ahí. Pero esa es la cronología. Es normal. Ahora logramos antes de grabar nosotros ahora. La cronología en las personas artistas que graban. Bueno, yo digo que también artistas como podcast. Podcast de artistas. Es complicado, pero... Pero al final de cuentas todo va amarrando. O sea, todo tiene un fin. Sí, sí, sí. Me parece que es interesante. La gente no sabe, tampoco. Exacto. De hecho, yo creo que a veces uno le da demasiada idea. Más con canciones de uno. De que... Mira, a veces te puedes inventar otra letra. Que al final de cuentas las personas ahí van a decir... Ah, qué buena nota. Igual, este secreto fue como un poco prueba y error. También como que... En el proceso me di cuenta de que con todas las canciones... No todas, pero que muchas canciones eran... Muy para arriba. Muy mayores. Muy... Muy ternarias. Y yo dije... Santo Dios, todas son iguales. Y entonces... Y gracias a eso... Una canción que se llama Jardín sufrió... Sufrió. Una transformación ahí... Que para bien. O sea, yo digo... Bien, bien, bien. Me gusta más. Y es algo... De que a mí me cuenta solo vos sabes también, ¿verdad? Es tu música y son tus canciones. Es tu arte. Y yo siento como que ese proceso también de cambio que tenía, que tuvo, pues hace que... Que sea lo que es ahora, aunque fuera otra cosa totalmente diferente. Solo vos sabes. Y eso es lo que presentas a la gente, que es algo que está muy detrás también. O sea, la gente al final de cuentas no sabe. También muchas cosas por las que pasó esa persona, ese arte. Pero que a fin de cuentas la gente lo respeta, le gusta y lo escucha bastante. Igual algo más así como banal, como tan sin importancia. Porque igual estamos hablando cosas como muy interesantes. Pero es que igual siempre meto ahí algo bien tonto. Digamos, como de este álbum, tal vez no sé si tenías una canción como que vos dijeras... Mira, esta es la que más me gusta, esta es como mi favorita, esta es la que más va a pegar. Pero hay otra que sonó más, porque sí. No sé si te pasó eso, como que si lo notaste con la gente. La que a mí más me gusta es Jardín. De hecho es la que se transformó. Creo que me gusta más por eso, porque en el proceso viví una... Como un... hubo como un... No sé, como un... Como que la canción renació, ¿sabes? Como que antes... Esa es la primera canción que yo hice. Jardín. Y de hecho no me sentía cómoda como... Con como era. Entonces, en el disco... Lo necesitaba, ocupaba una canción un poco más oscura, más... Entonces, esa fue la que... La que decidí hacerlo y súper bien. Es mi favorita, pero... Igual, la otra canción que creo que pegó más es Ser Feliz. Se entiende, se entiende. Al final de cuentas uno no tiene control de esas cosas también. Una cosa que sí me parece curiosa es que sí me parece que la interpretación de Ser Feliz en ese disco es Tuanis. O sea, como que tal vez sí tiene una interpretación viva. O sea, entonces, que yo creo que... Que también eso caló... Eso cala. O sea, uno escucha algo... Y obviamente a mí me gustan mucho las... Cuando... O sea, cuando una canción se graba de... Cuando alguien canta de principio a fin... Y le da... Y sonó increíble. O sea, escuchar... Escuchar una pieza así... A mí me gusta y yo creo... Y ese Ser Feliz... A mí me gusta por eso, porque fue como... Yo dije, bueno, voy a hacer esta voz de referencia para empezar a hacer el arreglo. Y tiré esa voz de referencia y al final fue la que me gustó un montón como quedó. Y quedó y yo creo que eso... Claro, luego tuve que quitarle un poco de ruidos que había por todo lado, de pájaros que se habían metido. Pero... Nosotros ahorita tenemos... Pero valía la pena. O sea, yo dije, bueno, no, no vale la pena grabar otro porque no, este... Yo no voy a cantar así igual nunca. Y yo creo que también eso se siente y tiene que ver con que a la gente le guste mucho Ser Feliz. Qué buena nota. Y no, y eso en las grabaciones, y sin las grabaciones propias pasa. Digamos, ahorita el vecino está en fiesta. Sí. Entonces le mandamos buenas vibras al vecino que está en fiesta legalmente. Y son cosas que pasan cuando las cosas se hacen como al natural. Y para mí eso no le suma ni le resta. Es parte de... Y es parte también de ir creciendo, pues, personalmente y empíricamente, como decías. Bueno, de alguna u otra forma, Brennan, no sé si quedaste con alguna duda más para Carol. Creo que no, creo que no. Creo que todas fueran... Pero de alguna u otra forma, Carol, agradecerte mucho el tiempo que pasaste con nosotros. Creo que la pasamos... Bueno, nosotros estoy seguro que la pasamos súper bien. Yo también. La hayas pasado así. Gracias. Creo que también las personas que nos estén escuchando, pues, hayan aprendido de Carol un poquito. Que escuchen, obviamente, sus canciones. Que escuchen Ser Feliz y Jardín, ya saben. Y, obviamente, todo el disco y todo lo que más ha estado. Todos los proyectos, sí. Los proyectos de la colectiva, también de Maldito. Y el primero es que, no sé si era chicharras, ¿verdad? Las chicharras. Ajá, es que iba a decir cigarras, pero eso es diferente. Es otra cosa. Aquí les decía... Es que las cigarras es en otro lado. Así se le dice a las chicharras en otro lado. Ah, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ah, qué buena nota. Entonces, digamos que no voy a pifiar tanto. Pero igual, para ir cerrando, como siempre hacemos, y te lo comentamos ahorita, Carol, vamos a pasar a las recomendaciones de la semana. No sé si ya pensaste cuál es tu recomendación. Si querés, podemos igual empezar nosotros mientras lo piensas un poquito. Estaba pensando en recomendarles la música de mi amiga Ana Má. La pueden encontrar en Bandcamp, eso sí. Todo bien. Descarguen Bandcamp. Ahí van a encontrar también la música de Carol, las primeras. Sí. Ahí van a encontrar, bueno, todo el catálogo. Gran. Sí, sí, sí. Y la música de Ana Má, que es una amiga que tiene mucha música muy bonita y muy potente. Súper bien. Brenes, ¿qué tenés para esta canción? Yo les voy a recomendar a Baby Sacris, May. Hace poco, bueno, hace poco, vamos a ver, hace un rato en realidad fuimos a verlo, May. Muy buena música, muy, muy buena. Humanos del EP que sacó, muy buena. Súper bien. Yo iba a recomendar una, ya tenía otra, pero voy a cambiarme a última hora. Y quiero recomendar a Berenice Jiménez, creo que es una chica que también la está rompiendo ahorita. Entonces, para que la escuchen, si quieren escuchar una canción en particular, está Hija del Sol. Recuerden que igual eso también está en nuestra playlist de música nacional. Esta está en la de Chuzzi, que igual las tienen en nuestras redes. Desde la temporada pasada, entonces para ahí también pueden escucharlo. Y ya saben que todas las conciencias van a estar en las playlists y en las redes de nosotros, para que lo vayan escuchando esta semana. Sin más que decir, Carol, otra vez agradecerte un montón porque hayas pasado por acá. Estoy seguro que la gente tenía también muchas ganas de escucharte. De escuchar también a una chica, es importante traer y inspirar a las demás. Creo que es súper importante. Y a las personas que nos están escuchando, ya saben qué tienen que hacer. Compártanlo con todas las personas, con sus amigos, con sus amigas, con su mamá, con su abuela. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!